Hola amigos, yo soy Abel Mendoza. Bienvenidos a un nuevo tutorial que es posible gracias a ThatWorshipSound. Si todavía no conoces este sitio, ThatWorshipSound es una compañía que se dedica a proveer recursos digitales para músicos y productores. Aquí encontrarás desde bancos de sonidos clásicos hasta lo más moderno para diferentes softwares e instrumentos virtuales. En el video de hoy te quiero mostrar cómo usar el secuenciador por pasos o Step Sequencer en inglés en Omnisphere. Y bueno, por si te preguntas qué es un secuenciador por pasos o Step Sequencer, el secuenciador por pasos le permite crear patrones al editar los pasos multifuncionales a la parrilla de pasos. O sea, te permite, por ejemplo, para nosotros los tecladistas, que a veces toca hacer piano, pad, synths, y hay veces que queremos un efecto extra y ya no nos alcanzan los dedos o las manos. Entonces, nos permite elegir y crear patrones musicales, por ejemplo, con una sola tecla y que haga unas líneas ahí de arpegiador o algo así, ¿no? Entonces, para mí, en el contexto worship o producción, no tiene mucho sentido usar esto cuando estás en el estudio, en Logic, en Ableton o no importa qué DAW estás usando, ¿verdad? Porque se puede hacer en vivo, en tiempo real y grabar esa pieza nada más. Esto es más, nos ayuda mucho cuando estamos en vivo. Entonces, hoy estoy usando Main Stage y la plantilla Worship Essentials Plus y cargué aquí un patch que se llama Vibrato Saw Pluck para mostrarles con este patch lo que quiero lograr. Entonces, este patch es de Worship Essentials Plus y es diseñado dentro de Omnisfree, con Omnisfree. Entonces, así es como suena el patch. Ok, entonces, vamos a ir al arpegiador y en sí vamos a estar usando un arpegiador pero con una característica de secuenciador por pasos. Entonces, eso es lo bonito de usar Omnisfree que te permite hacer esto. Aprendemos el arpegiador y vamos nada más a usar cuatro notas para este ejemplo. De hecho, si tu patrón musical es complejo y necesitas más notas igual puedes abrir esta cosa para que puedas usar más notas. Pero el ejemplo que quiero mostrar hoy solamente necesito cuatro notas. Acuérdense que todo esto va a seguir el tiempo seleccionado en la canción. O sea, aquí en Main Stage seleccioné 70 BPM entonces el secuenciador y todos los efectos basados en tiempo va a seguir este tiempo. Entonces, quiero hacer una línea que va a sonar así perdón o así sin tener que tocar todas estas notas y es muy fácil en Omnisfree es súper fácil Entonces, la primera nota vamos a mantenerlo así como está la segunda nota aquí nos permite hacer varias cosas pero solamente nos vamos a meter en el secuenciador por pasos en cuanto a notas y nos permite aquí vamos a ponerle menos cero y chequen esto tenemos que prender al arpegiador amigos el siguiente la siguiente nota debe de estar a menos cuatro a ver vamos a vamos a ver no a menos cinco y el otro vamos a ponerlo a menos nueve no tiene que ser a menos ocho esto es de hacer pruebas y escuchar cómo se forma el patrón y con esto ya tenemos este patrón musical o aquí o incluso puedes tocar cualquier cualquier nota cualquier tecla entonces esto es muy importante porque el arpegiador en sí no te permite escoger qué nota debe de sonar en cada repetición entonces me da mucho gusto me dio mucho gusto cuando agregaron no recuerdo en qué año fue ya hace unos que cinco años agregaron este feature o esta característica de que el arpegiador funcione o tenga la característica de un secuenciador por pasos y en cada repetición podemos elegir qué nota queremos que suene en este patrón musical entonces para eso sirve el secuenciador por pasos e incluso podemos continuar podemos hacer patrones muy más complejas algo más que quiero hacer aquí es el el length aquí dice length de las notas qué tan cortanto qué tan largas son las colas de la nota entonces esto no es para flojear esto no es para pues sí no ser irresponsable y no tener que tocar estas estas cosas en vivo esto es para cuando tú ya estás ocupado haciendo muchas cosas y necesitas y te piden y la canción te pide hacer algo más y quieres hacer eso entonces por ejemplo si estás tocando piano acá puedes aventar un dedo y tocar encima de este patrón entonces para eso he usado esta característica en Omnisphere y me ha ayudado bastante a poder como ofrecer un producto más terminado a mi banda entonces y cada vez que hago esto pues la gente no se da cuenta no sabe qué exactamente estoy usando nada más aprecian que hagas un buen trabajo y puedas aportar más desde tu controlador entonces pues espero que este video te dé una idea o más trucos de cómo hacer un mejor trabajo cuando nos toca apoyar a la banda en los teclados y pues esto ha sido todo esto ha sido el tutorial de cómo usar un secuenciador por pasos o step sequencer en inglés y esto es todo nos vemos hasta la próxima